Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más importantes y controversiales del acontecer nacional. Un representante del chavismo ha hecho una advertencia que puede encender la suspicacia para intuir cuál puede ser la nueva jugarreta sucia del régimen, en aras de llevar a cabo las elecciones en un terreno favorable para ellos. De lo que te estamos hablando es sobre el comentario que hizo el diputado del oficialismo Pedro Carreño sobre el CNE y en breve te contaremos los detalles. Porque la oposición también tiene su carta bajo la manga y en este sentido el diputado Omar Ávila le ha pedido a Ramos Salud hacer también una jugada política para salir del desacato. Los partidos y diputadas están contra el reloj y desde ambos bandos están ideando formas de poner el juego electoral a su favor. Y nosotros no perdemos la oportunidad de informarte sobre estas noticias que son de suma importancia para los venezolanos en estos momentos tan decisivos para el país. Así que ponte cómodo para escuchar las mejores noticias del día. La permanencia de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional tiene el aval del diputado Omar Ávila, secretario general del partido Unidad Visión Venezuela. Sin embargo, el dirigente opositor espera que Guaidó honre su palabra y cumpla con la celebración de un encuentro nacional de toda la oposición antes de que termine el 2019. Al mes de diciembre le quedan todavía muchos días, subrayó, Ávila propuso una jugada política para que el Parlamento pueda salir del desacato dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, el diputado planteó que el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, asuma momentáneamente la presidencia del Legislativo para tomar el juramento que corresponda y quitarle argumentos al TSJ. No obstante, aclaró que es una acción política y no jurídica porque no hay razones para el desacato. El parlamentario criticó la iluminación del río Guaire por parte del Ejecutivo. El Guaire es el símbolo de la desidia y de las promesas incumplidas. Es un símbolo de la Venezuela que un sector político prometió cambiar y solo empeoró, reprochó Ávila. La lógica madurista es iluminar una cloaca. Por otra parte, el constituyente y presidente de la Comisión de Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, insistió este viernes en que la oposición miente al país al asegurar que van a designar un nuevo CNE cuando ninguno de los rectores que integra el poder electoral tiene su periodo vencido, según lo establecido en la Constitución. Los grandes medios hegemónicos avanzan para posicionar matrices de opinión sobre grandes verdades. Una mentira quieren hacer la verdad y una gran verdad quieren hacer la mentira. Así se manejan ellos. Entonces, dicen que hay que nombrar un nuevo CNE. Nosotros los chavistas somos bien brutos y como yo no sé, me voy directo a la Constitución. Veo en el artículo 296 tres aspectos. El primero, los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones. Primera pregunta, ¿para designar un CNE tiene que haber cesado los siete años de las funciones de los rectores como lo dice la Constitución? ¿Ninguno de los rectores tiene el laxo vencido entonces? ¿Sobre qué fundamentación constitucional esta Asamblea Nacional en desacato va a convocar primero una comisión previa y luego va a desviar un comité de evaluación de postulación? Si no tienen a quién designar porque ningún periodo está vencido, cuestionó Pedro Carreño en Café en la Mañana transmitido por Venezolana de Televisión. De igual manera, el constituyente aseguró que el próximo año habrá elecciones parlamentarias y la derecha lo sabe, recalcó. La derecha sabe que la inmensa mayoría de este pueblo es chavista y respalda a Nicolás Maduro. Ahora también saben que en esta constitución está claramente establecido que en el 2020 hay elecciones a la Asamblea Nacional y que ellos en esa elección van a recibir una aplastante derrota. Todos ellos, el imperialismo, la derecha, toda la oposición, hasta los que dejaron por fuera y se van a una mesa de diálogo a ver si consiguen algo. Yo no creo en que haya escuálido y opositor demócrata, todos son fascistas, sentenció. Sin embargo, y pese a lo expresado por Carreño, la diputada Delsa Solórzano ha afirmado que tenemos votos de sobra para ratificar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. La diputada ratificó su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, por lo cual asegura que votarán 11 diputados de su fracción parlamentaria. Juan Guaidó es el líder de la oposición democrática y encarna los deseos de todos los ciudadanos. Desde Encuentro Ciudadanos ratificamos nuestro compromiso de lucha para convertir a Venezuela en un país plural, libre y democrático. Destacó Solórzano, quien afirmó que no se rendirán en 2020 hasta alcanzar los objetivos planteados y a pesar que Venezuela no se encuentre en su mejor momento. Cuando se dice pueblo y no ciudadano, estamos vaciando a la gente de derechos. Somos un partido de centro democrático que propugna por los derechos humanos, por una libre empresa que garantice empleo. No nos hemos rendido, tristemente el país no puede ver reflejado el trabajo que venimos realizando. El miedo del régimen es trasladado a falsos rumores. No le paren a rumores todo lo que dicen los sátrapas es mentira. Nosotros sí le podemos dar la cara a Venezuela. Votos tenemos de sobra para ratificar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Justamente durante el aniversario del partido Encuentro Ciudadano, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente encargado, confirmó que seguirán en la lucha por captar los objetivos. Hoy el usurpador sigue ejerciendo de dictador. Debemos poner a los funcionarios al beneficio del Estado que genere oportunidades para todos. Destacó, hoy llamo a todos los sectores a dejar atrás las diferencias, dudas de todos los sectores, en pro de la libertad. Aquí la única lucha es por vivir en libertad y lo vamos a lograr, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional. En cuanto al próximo 5 de enero, Guaidó aseguró que será muy distinto al del 2019. Lo vamos a vivir con el reconocimiento del mundo, pero con el asedio de una dictadura que trata de hacer dudar a pocos, pero no lo van a lograr. De igual manera, afirmó que 2020 debe estar lleno de esperanzas y exigencias, las cuales son bienvenidas y a su vez quiere verlas traducidas en unidad, ya que en su opinión es el elemento que garantiza los objetivos. Al dictador lo vuelvo a retar, vamos a caminar por la calle a ver quién ejerce qué. Se creen fuertes por seguir al mando de la dictadura. Más tarde, la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, manifestó este viernes que no es más que una fábula política las aseveraciones de Freddy Bernal sobre tener el control político de la entidad. El control político y las realidades políticas se demuestran contando al pueblo en las elecciones. Por eso es que estamos pidiendo un CNE transparente y libre que nos permita participar en un proceso electoral en igualdad de condiciones y allí veremos quién tiene el control político y el afecto de los táchirenses, enfatizó Gómez en una nota de prensa. En ese contexto, invito a quienes aseguran tener el control de la entidad a que vayan al Seguro Social, donde los pabellones y a la unidad pediátrica se encuentran cerrados y pregunten si tienen el control político del que tanto hablan o también pueden ir a los supermercados donde hay comida pero no hay plata para comprar o preguntarle a los empleados públicos que cobraron sus aguinaldos y no les alcanzaron ni para un mes de mercado. El que tiene los votos no le da miedo contarse y mucho menos ir a los hospitales, a las comunidades, a los supermercados. Ahí es que se demuestra el control político. No es un tema de debate sino de números y la matemática es exacta. Por eso es que estamos solicitando un proceso electoral libre y transparente, dice. Gómez aseguró que el único control que tiene el oficialismo es el control de las trochas fronterizas por donde pasa el combustible de contrabando, así como el dominio de quienes tienen las armas y, por supuesto, de quienes se visten de verde con el uniforme de las Fuerzas Armadas. Resaltó que si no abandoné al Táchira cuando me pidieron ir a la Asamblea Nacional Constituyente, que era un convencionalismo político para una parte de la sociedad, mucho menos lo voy a dejar ahora que existe más crisis, más necesidad y angustia por parte del pueblo. Así se quedarán con las ganas porque ni me voy ni me van. Así se habla. Y con esto finalizamos contándoles que luego de las declaraciones del diputado Edgar Zambrano, donde mencionó que se ha logrado establecer una serie de irregularidades dentro de la Comisión Permanente de Contraloría, tanto en el manejo de procedimientos administrativos como de archivos. La periodista Gabriela González informó que el diputado Adolfo Superlano, uno de los vinculados a una supuesta trama de corrupción de los CLAP, se negó a comparecer ante la Comisión Especial que investiga dichas denuncias sobre la Comisión de Contraloría. González agregó en Twitter que además Carlos Herrera, de Primicias 24, y el notario quinto del municipio Chacao también se negaron a comparecer. Habrá una nueva tanda de interpelaciones, precisó. Recordó que la próxima semana la Comisión Especial entregará un informe preliminar sobre este caso, que involucra al menos a ocho diputados. El informe final pudiera tardar 25 días, ya que el grupo técnico, entre ellos varios grafólogos, tardarán esos días en hacer las experticias necesarias, concluyó. Así que esto está más que sospechoso, ¿qué es a lo que le temerá el diputado Superlano? Bueno, seguramente lo sabremos más adelante y te lo contaremos por aquí, por Hechos Internacionales. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!